Ya tenemos dos días visualizando los videos de las diferentes cámaras que la Fiscalía, a través de los peritos, han podido recopilar. Bueno, son dos días de bastante cansancio, no solamente para nosotros, sino también para los fiscales. Hemos estado trabajando con un promedio de nueve fiscales, sábado y domingo. Y bueno, solamente para reafirmar lo que venimos diciendo, ¿no? Hemos podido visualizar de diferentes puntos del lugar de la tragedia, armar el rompecabeza, en donde se ve definitivamente que fueron los efectivos de la policía. A través, se ve que ellos han estado en un operativo, si se le puede llamar, de 12 efectivos policías, ¿no? Entonces, se ve, de repente no se ve con claridad el rostro de este efectivo, pero sí se ve con claridad que es un efectivo de la policía el que dispara, ¿no? A mi hermano. Hemos terminado en visualizar al 90% de los videos. Hay algunos videos que hemos solicitado pedir y lo que esperamos después es que se esclarezca, que los fiscales evalúen todo lo que se ha podido visualizar y lleguen a dar con su veredicto favorable a nuestra hipótesis que siempre hemos manejado, que ha sido un efectivo el que lanzó este disparo del proyectil de bomba lacrimógena. Nosotros contamos con el apoyo de la doctora Katia Pinedo y ella siempre está atenta a apoyarnos, ¿no? Yo en esta oportunidad quiero agradecer el trabajo que hacen los fiscales, de verdad, que están haciendo un trabajo para nosotros como familia excelente y definitivamente las cosas saldrán más adelante más claras de lo que se está viendo en cada video, ¿no? ¿Siente entonces que sí está recibiendo el apoyo necesario para iniciar y continuar esta investigación y que sobre todo se dé y se llegue con los responsables? ¿O siente que por ahí ha habido, digamos, se han metido algunas entidades o han querido por ahí coaccionarle a algo? No, no, definitivamente nos sentimos como familia muy tranquilos porque sentimos el apoyo de parte de los fiscales que vienen trabajando y les agradecemos, ¿no?, este tiempo, un sábado, un domingo, que de repente ellos deberían de estar en familia, pero nos estamos quedando estos días hasta tarde y yo agradezco la labor de los fiscales y sigo yo confiando en ellos que van a hacer una gran labor para que todo esto se esclarezca.